Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Tenemos una invitada aquí en darle, por favor, compañeros del foro, un gran aplauso. Llegó María León, cantante de Playa Limbo, que tiene una voz espectacular, pero ahora ya vimos, o ya habíamos visto un poco, que tiene un cuerpazazo. Ella posó para la revista H. Bienvenida, con muchas gracias. Hola María. Buenos días María. Es que, ¿sabes qué? Ella es la prueba viviente de que sí se puede tener todo. Nada más es cuestión de buscarle. Y de trabajarle. Exacto. ¿Cómo llegaron a ti? Yo siempre he querido sentir qué pasa cuando te llaman. Hola, buenas tardes, le hablamos de la revista H. ¿Cómo son las llamadas donde te ofrecen estos? Fíjate que hace tres años ya me habían buscado y yo creo que no estaba lista todavía ni a nivel físico ni a nivel personal y de madurez intelectual tampoco. Entonces, esta vez fue a través de Osea Seidrack, mi disquera, me lo ofrecieron. Me pareció un gran momento porque estoy en un momento importante dentro de la danza. El concepto me encantó, que englobaba lo que es Flashdance. Ahí lo estamos viendo. No, qué bárbara, mira nomás. Entonces, me gustó mucho que llevara esa parte de la danza a darse a conocer a través de una manera sensual. La sensualidad ha estado presente desde nuestra música en los diez años de carrera que llevamos. ¿Pero estás de acuerdo que puede haber un equilibrio entre la sensualidad y el buen gusto sin llegar al desnudo total? A mí esto me parece espectacular. O sea, yo cuando vi este videoclip lo primero que pensé fue el dueto que te aventaste con Yair y que Yair no podía ni cantar. ¿Te acuerdas? Ah, no, y Luis le preguntó y todo. Sí. Qué maravilla. Se ponía todo nervioso, Yair. Ay, Yair es un encanto. Le mando un saludo. También es otro ya estar para que lo compren. Es súper bonito. Oye, que además, bueno, tú decías que tenía que ver mucho con la danza, esta acción de fotos. Sí, como que muchas fotografías son en la barra y haciendo movimientos de ballet y estas cosas, ¿no? Claro, como que a veces se pelea un poco a la gente con el concepto de mostrar un poco de más y la cuestión del talento, ¿no? Había gente que decía, es que no tienes por qué hacerlo, porque cantas bien. Pero yo no sé, se puede, o sea, se puede llevar todas las capacidades del cuerpo, tanto vocales como físicas al máximo. Yo no sé por qué existe esta pelea, ¿no? No, pero creen que sí, que si se ponen a verte el cuerpo no van a oír la voz que tienes, pero en tu caso es imposible. Ah, no, gracias. Porque pensaste al revés. ¿Cómo? Y aparte la danza es una parte importante de mi vida. Es el cuerpo. Ándale, mira, eso está bueno. No sé que haya nacido así, ¿no? Es un trabajo constante a través de la disciplina de la danza, del ballet. ¿Me explicas ese vientre, María, y esas piernas, por favor? ¿Cómo se hacen? ¿De dónde las sacaste? Con danza, con mucha disciplina, ¿no? Oye, pero si estás consciente que cuando una mujer, una celebridad como tú, que es cantante, que es una persona conocida, hace una sesión fotográfica de este estilo, su percepción pública varía. O sea, a mí me ha tocado estar cerca de muchas famosas a las que han pasado por esa calle y yo nomás te digo que aguantes un poquito, te van a empezar a llegar una cantidad de invitaciones, todo mundo va a querer... Propuestas. A donde quiera que llegues te van a empezar a llegar, ya sabes, que el osito, pero que... Te van a empezar a hacer en la calle. Exacto. Entonces, ¿tú cómo te sientes al respecto? O sea, yo creo que para las mujeres es muy lindo sentirse deseada, admirada, pero también es ciertamente temerario, puede desviar la atención de tu trabajo profesional. Pues no me ha tocado esa etapa todavía, pero sí me parece importante lo que comentas, ¿no? Esa parte de sentirse no solamente la cantante o no solamente la bailarina, sino aparte de la mujer sensual, es muy importante en todas las mujeres. Y ojalá que esta revista, que aunque es para hombres, también sea un motivante para mujeres sentirse bonitas y sensuales. No sé esa parte, fíjate que de verdad amo lo que hago y cada vez que tengo la oportunidad de conocer más gente que me va permitiendo conocer el medio, cómo es, tal y cómo es, sin apartarme de lo que yo hago, me parece genial. Entonces, aprovecho para mandarle un saludo a Paquito Heredia, que fue el que me invitó y a Cristian, acá, les mando un beso y un abrazo, muchas gracias. Oye, que decía Luis que, bueno, que no era un desnudo total. ¿Sí me permites? No, pero a lo que me refiero es que no es explícito, ¿no? Ah, no, no, exacto. O sea, vaya, el código de barras quedó... Pero si esto no es un desnudo, yo no sé qué sea. Pero qué hermosa. Ay, muchas gracias. Yo te voy a contar, Figue, que el día que grabó Alejandra Guzmán, su primera fila, a María y a mí nos basaron por la misma puerta. Sí. Entonces, o sea, tú hubieras visto lo que sucedió al momento en que María dio la espalda y se metió hacia Camerinos. Era un cuchicheo y todo mundo atrás de ella viéndola, y ella muy mona, muy propia, caminaba, ya sabes, pero todo mundo ya sabía lo que había sucedido. Y yo no sé, ¿tú qué sentías, mi reina? Porque se paraba de su lugar a verte. La Guzmán ya estaba cantando y tú paradita así viendo cómo cantaba la Guzmán muy mona y todas viéndote a ti. Yo la verdad es que no me di cuenta, ¿eh? ¿En serio? De verdad. No, bueno, y el día de Yair, cuando el disco de Yair también... Claro. Entraste tú a escena y todo un doy eso. Claro. Sí, claro. Entonces dijimos, ¿qué es eso? Bueno, a ver, ya vimos a Toni Braxton. Podemos ver a María. ¿Qué onda? No, no, no. Aquí está. No, bueno, muchas gracias por las, ¿eh? Muchísimas gracias. Oye, María, dinos una cosa. En el momento que estás haciendo una fotografía como esta, o sea, ya sabemos todos la historia de que hay un montón de gente, que te están cuidando, que la iluminación y que... O sea, ¿pero qué necesitas tú tener en la cabeza para mostrar lo más íntimo de tu ser externo sin sentir angustia, sin provocar lo que no provocan estas fotos? Estas fotos de veras provocan emoción. ¿Pero tú qué sentías? Yo creo que tienes que sacar esa parte que tenemos todas las mujeres cuando estás en la intimidad con algo. Donde está la cama, sacó a todo mundo, ¿no? Entonces, éramos nada más él y yo. Y realmente llegó un momento de emoción y de sentirme realmente en un cuarto con alguien viéndome. Yo creo que es una de las fantasías que tenemos muchas mujeres, ¿no? Sí. Que nos tomen fotos desnudas y diciéndote, qué linda te ves, oye, sonríe más para acá, voltea para acá, mírame, sedúceme. Entonces, fue realmente emocionante, ¿no? Yo creo que tú. Y cuando viste las fotos, o cuando viste... Bueno, ya pasaste por la calle y te tocó ver a la muñeca de cartón que ponen afuera del puesto. Que eso yo creo que ha de ser lo más impresionante. ¿Qué sentiste? Fue extraño, ¿eh? Fue realmente extraño. Me emocionó mucho porque me parecen unas fotos muy lindas. Me encanta la manera como está planteada mi persona, por así decirlo. Pero sí fue extraño, ¿no? Fue así como, ¡ay! Como un poco un desdoblamiento, por así decirlo. Oye, ¿y qué opina tu familia, tus seres queridos? No quiero ser indiscreto, pero bueno, sí quiero. No sé si tengas pareja, tus papás. O sea, cuando ven una cosa así, obviamente es así de, ¡ay, qué crecidita, mi hijita! O tu novio, ¡ay, mira nomás! No, pues novio no hay, pero cuando le comenté a mis papás de hacerla, mis papás hicieron fiesta. Mis papás siempre han sido... Sí, han sido precultores del cuerpo trabajado. Cuando vamos a la playa, vamos a caminar, papá, quítate el pareo, ¿qué es eso? Vamos, que vea a la gente cómo has trabajado tu cuerpo. Es algo estético, es arte, mira. Entonces, realmente les encantaron. Mi papá fue y compró 10 revistas el primer día. Se las regaló a todos sus amigos. ¡Ay, qué maravilla! Entonces, realmente son muy apoyadores conmigo en todos los aspectos y esto no fue la excepción. ¡Ay, qué maravilla! Oye, dime una cosa, te lo tengo que preguntar. Por favor. Lo que faltó, no sé, ¿como que dejarías caer la sabana? No. Hasta ya no vas. ¿Sabes que lo que me encanta de la coquetería es que siempre cuando no lo das todo, siempre la gente quiere más, ¿no? Y ya que lo muestras, hay un boom rápido y después se apaga. Entonces, me parece que hay que prolongar la construcción. Hasta ahí dimos. Y hay muchas fotos, de muchas, muchas, muchas. Son muchas páginas. Sí, son muchas páginas. Está muy buena. Yo ya la vi desde que me la mandaron. Muchas gracias, Marta. Sí, qué bárbara, María. Gracias, gracias. Y, bueno, como cantante, ¿qué sigue? Como cantante, bueno, acabo de hacer el dueto de Yair, que sale el 20 de agosto. El disco completo es un DVD, está muy lindo. Sí. La canción se llama Si te encontrara tras 100 años. Ajá. Creo que no estaba editada aquí en México todavía. También voy a estar con, me parece, con Juan, solo el 31 en el Lunario, para que nos acompañen. Y, bueno, con Playalimbo estamos trabajando ya en un nuevo sencillo. Entonces, estaremos dando ya toda la información en las redes sociales, que es arroba playalimbomusic, el de playa, y el personal es maría-león.pl. Muy bien. Qué bárbara. Verdaderamente, muchas felicidades a tu familia, que te hicieron tan bonita. Muchas gracias. Y tan buen ser humano y tan talentosa, porque la verdad es que, así como la ve usted por fuera, igualita por dentro y bien encantadora. Gracias, María. Muchas gracias. Fue Gustavo Adolfo Infante. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.